Y vamos con Jorge Gordillo, el director de análisis económico y bursátil de CI Banco. Adelante. Gracias Víctor. Aquí mis comentarios del día de hoy. Hoy los mercados financieros rebotaron positivamente después de un día muy negativo el día de ayer. Se tranquilizó un poco esta sensación de guerra comercial, este escalamiento de tensión entre Estados Unidos y China. El gobierno chino logró contener un poco su moneda, lograr una cierta apreciación. Con ello vimos a las bolsas subiendo al mismo tipo de cambio, tomar algo de apreciación. El peso cerró el interbancario alrededor de 19.60. Tanto el presidente chino como el presidente de los Estados Unidos han comentado que están todavía abiertos a las pláticas, que van a volver a seguir buscando una negociación en su siguiente reunión de septiembre. Vamos a estar muy de cerca en este tema que tiene a los mercados financieros muy preocupados. Por el lado local, la encuesta de City Banamex, que hace a muchos analistas financieros, volvieron a recortar su expectativa de crecimiento, ahora lo tienen en promedio en 0.6% para 2019. Creemos que estos son niveles que están llegando ya a sus niveles mínimos del año, a lo mejor puede bajar un poquito más, pero ya queremos ver datos económicos mejores, quizá para agosto o septiembre. Hasta aquí mis comentarios de hoy, Víctor. Buenas noches.